Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaré haciendo una revisión de un producto que acaba de salir totalmente de estreno ya. Es como que está disponible hace nada en el mercado y me estoy refiriendo de la compañía Paz McGrath, que es carísima, pues esta nueva colección que creo que trae primers, bases y polvos también. Bien, en este caso yo voy a estar haciendo la revisión de la base, que es esta que está acá. Es una base totalmente nueva. Esta se llama Skin Fetish Sublime Profession Foundation. Entonces es, pues bueno, lo que vamos a estar revisando, vuelvo y repito, se llama Skin Fetish Sublime Profession Foundation. Es una línea nueva, una colección nueva de Paz McGrath, de estos laboratorios súper famosos que están súper establecidos acá en Estados Unidos de América y me imagino que alrededor del mundo. Es una marca de lujo, es bastante cara. Aquí dice, rápidamente quiero revisar, que es un coverage, o sea que tiene una cobertura que se puede construir. Dice que es weightless texture, o sea que es como de una textura bien ligera, al menos en lo que se siente en la piel. Dice de que tiene un acabado satín y que está probado en pasarelas y que por supuesto lo aprueba también la naturaleza. En fin, de todas maneras es una base que es universal para todo tipo de pieles, libres de aceites, libres de parabenos y libres de fragancias. Así que si quieren ver todo lo que aconteció durante la grabación de esta revisión, pues no se vayan porque comenzamos inmediatamente. Muchísimas gracias a Influencer por haberme enviado el producto. De verdad te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, pues la base vamos entonces a revisarla. Me da mucha gracia porque eso que leí en la caja ahora mismo, que estoy grabando obviamente después de que ya hice la revisión, pues me da risa porque casualmente todo esto que les he comentado ahora aquí leyendo de la caja, me acabo de dar cuenta que fueron de hecho pues entonces las digamos que apreciaciones que yo tuve mientras estaba probando el producto. Pero bueno, para que puedan verlo, entonces vamos con la presentación y regresamos con el video de hoy. No se vayan. Bueno chicos, la base me llegó en esta caja que pueden ver aquí. Como les había dicho, la recibí por el Influencer, donde yo estoy suscrita. Vivo ahí, hago encuestas y hago reviews y tal y de vez en cuando pues me envían estos paquetes. Como pueden ver, esta es la caja que trae la fotografía de una selección de bases. Cuando la abrimos, pues trae así más información sobre todo lo que es el rango de colores disponibles. Viene una tarjeta de la compañía Pat McGrath. Y bueno, esta que está acá, es la base. Como pueden ver, el componente, pues es una botella hermosa. Se ve de verdad que es como luxury, como lujosa. Es esta tonalidad cristal. Pero de este que es así como sudadito, como cuando tiene frío. Entonces podemos ver si se dan cuenta la fuente de las letras. Es como estilo máquina de escribir. Es como bien antiguo, la cosa ochentera. Entonces como pueden ver, pues está todo el sticker en lo que es tono dorado. Tiene su tapita negra que también tiene los bordes en dorado. Y cuando la destapamos, pues todo lo que es la boca de la base es también dorada. Esto tiene, me parece que son 1.8 onzas. Y, o sea, serían como unos 35 mililitros. Tiene un poco más que la mía de Double Wear, de Steel Order, que son 30 mililitros. Con la diferencia de que la de Steel Order cuesta 43 dólares. Y esta base que está aquí, tiene un precio de 68 dólares. Y por supuesto más los taxes. O sea, que cada botella te costaría como unos 70 y algo de dólares. Pero, vuelvo y repito, Path Mac Craft es una compañía de lujo. Y, bueno, pues supuestamente sus productos son espectaculares. O vamos a ver qué tal funciona la base. Nunca la he probado. A mí me gusta para la base utilizar un tono más claro que mi tono de piel. Por la cuestión de que yo después uno tantas cosas. Labial, blush, bronceador, iluminador, sombras. Que entonces, pues es como que eso empieza un poco a opacar el rostro. Entonces, si tú usas un color en tu tono o más oscuro. Pues cuando añadas el resto de los productos de maquillaje. Pues te vas a ver un poco más opaca, más oscura. A mí siempre me gusta irme con un poco más, o sea, de tonos más light. Más ligeramente claros al real mío. Y, bueno, pues yo escogí el número 7 light. Y entonces, vamos a probarla. Voy a estar utilizando una brocha para base. Y es la que, bueno, voy a estar utilizando para aplicarla. So, vamos a destapar la botella. Voy a tomar primeramente dos pump. A ver qué tal. Ok. Lo primero que me puedo dar cuenta es que es como... No sé si será a base de agua la mezcla de lo que es la fórmula. Pero por lo menos sí es bien ligera en cuanto a lo que es peso. Como se pueden ver, es bastante clara en comparación con mi tono de piel. Pero como les decía, eso a mí me gusta. De todas formas, esta nueva colección salió con un rango de colores enorme. En el cual me imagino que seguro habrá un color para cada persona. Hoy me la voy a estar aplicando con una brocha. Porque hay algunas fórmulas que a mí me gusta más aplicármela con brocha. En vez de utilizar cualquier otra cosa como mis propios dedos. O una esponja. Las esponjas son bien peligrosas. Déjenme decirle. Porque las esponjas pueden... O sea, normalmente tienden literalmente a chuparse todo el producto. Entonces a veces las esponjas son traicioneras. Porque sí son muy fáciles, divinas para usar. Pero entonces luego tenemos el problema. De que se está quedando una cantidad enorme de producto en la esponja que no estamos utilizando. Para mí siempre la brocha ha sido como que una mejor opción. Para la próxima, porque obviamente esto es una primera impresión. Nunca lo había utilizado. Creo que voy a ir aplicándola por partes. Porque siento como que seca muy rápido. Está bonita. Tampoco es que está tan blanca. No, y yo también ahora vine negra de Cuba. Pero normalmente yo soy más clarita. Lo que pasa que acabo de venir de la tierra del fuego. Donde no hay aire acondicionado ni hay nada. Y se podrán imaginar que la cantidad de sol que agarré por allá es más del que necesitaba. Como siempre me pongo un poquitico en las orejas. No me gusta nunca dejarlas fuera. Como tampoco nunca me olvido del cuello. A mí me da tanta gracia porque muchas clientas mías llegan. Y es cómico porque ellas casi que ninguna se aplica la base en el cuello o en las orejas. Solo literalmente en la cara. Y yo no se la tienen que poner también en el cuello y en las orejas. Y esto es lo que yo llamo, como siempre he dicho, ahorrar producto con dos pons. Mi cara quedó lista. Entonces hay cositas que van a sobresalir como que un poco como que la barba y tal. Pero si yo tuviera la bendición de tener ya mi cara lista. Con todo lo que ya pues el laser hecho y tal. Me parece que me hubiera funcionado perfectamente. De todas formas, me encanta, la veo genial. Y como pueden ver, sigue siendo mi piel. No está cargada. Creo que es una fórmula que sería espectacular para lo que es el verano. Porque con estos calores, qué mejor que utilizar una base pues que sea bien ligera en cuanto al peso. Yo creo que el acabado, me voy a acercar un poco al espejo porque quiero mirar más de cerca. Me parece que el acabado de la base es como que light. Quizás se pudiera construir hasta medium, pero lo veo como que light. Y bueno, pues no es un acabado mate, pero tampoco es un acabado radiante. Es como con una especie quizás como de un poquitico satín. Y bueno, la verdad no sé. Hasta ahora... Creo que está ok. Pero tampoco es como que la mejor base que me he puesto en mi rostro. Veo que me ha hecho... Y eso que con la brocha normalmente es con lo que mejor se aplica en ocasiones una base. Y esto es una brocha buenísima. Pero veo, me doy cuenta, como que es como que... Se meten mis poros, me hace marcas. Es como que quizás a la hora de integrarse con la piel, pues no está como que trabajando mucho conmigo. Pero bueno, lo más importante de todo es ver independientemente ya de lo que es la aplicación, también pues lo que es la durabilidad. Yo me voy a ir todo el día con la cara hecha. Voy a regresar de noche. Ahora mismo son las 7 y 23 de la mañana. Oh, si tenía el celular aquí. Sí, son las 7 y 23 de la mañana. No sé la cámara cómo lo estará tomando. Quizás espectacular, pero yo sí en persona estoy viendo como que pequeños detalles. Bueno, creo que ahora se integró un poquitico mejor. De todas formas, pues bueno, sí. No es un mal producto. Pero es que también a veces cuando estos productos son tan caros, es como que uno espera tanto de ellos. A lo mejor esto es lo que busca una mujer común en su base. Pero a mí me queda debiendo algo. Pero bueno, hay que probar el transcurso del día a ver qué tal. Y bueno, pues entonces ahora sencillamente ya voy a proceder a hacerme lo que es el resto de la cara. Obviamente como es un video dedicado solamente a la base, no voy a estar mencionando productos ni nada. Muchas de las cosas las van a ver pues como que en cámara rápida. Pero bueno, vamos a terminarnos una cara para hacerla lo más decente posible y poder irnos a trabajar. Algo que me está gustando y lo voy a notar rápidamente es que cuando aplico otros productos encima. La base se queda y eso es bueno. A veces muchas bases no las aplicamos y apenas ponemos otro tipo de producto encima, según lo aplicamos así se va llevando pues como que la base. Esta gracias a Dios pues no lo hace. El producto se queda. De hecho a mí me gusta ser un poco ruda. Me gusta darle fuerte. Y ya estoy impresionado. Esta base se queda. Mira mi amor, ahí está ella que ni se ha movido del lugar. Work. Work. Me encanta como la base ayuda al resto de los productos. Se ve de verdad espectacular, tan suave, tan bonito. 스페onst dong. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí creo que, o sea, la base tiene algo muy positivo. Vuelvo y repito, y es que te deja construir el maquillaje encima de ella. Muchas bases las aplicas y apenas le pones otros productos encima, pues es como que comienza a desaparecerse y hace unos parches horribles. Con esta no sucedió, no sé cómo se verá en cámara, pero bueno, creo que está bastante decente. Es algo que personalmente para drag, para escenario, no va a funcionar. Esto no va a funcionar para escenario, pero sí puede funcionar para el día a día, para el verano, que es muy bueno utilizar una base que sea pues bien ligera en peso. Y bueno, la verdad que estoy bastante feliz con el resultado. Me gusta mucho como quedó el look bastante suave de día, y bueno, pues la verdad, el producto sí me gusta. Creo que vale la pena para la mujer del día a día, para la mujer común y corriente, la que solo quiere pues aplicarse algo para al menos estar, qué sé yo, un poquito más linda y poderse ir a enfrentar la vida. Y bueno, pues de verdad, para drag, sí no la recomiendo. Esto es un producto que definitivamente no funciona para transformismo, para drag, pero sí es espectacular para lo que sería ya pues bueno, la vida normal, la vida común y corriente, la vida de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la oficina. Vamos a estar haciendo algunas pruebas durante el día para ver cómo se mantiene el maquillaje, pero bueno, estoy de verdad súper feliz con el resultado, espero que les haya gustado. Si quieren comprar el producto, pues bueno, pueden buscar el sitio web de Path Mac Craft. Igual ella la vende en todas las tiendas habidas y por haber, por lo menos virtuales, creo que está donde quiera. Ya les digo, es una marca de lujo, quizás no está en todas las tiendas, pero bueno, sí lo van a encontrar al menos online por todos los sitios habidos y por haber. Es un poco cara, no sé si yo de mi bolsillo gastaría 68 dólares en una base, pero bueno, de todas formas yo la recibí totalmente gratis, gracias a Influenster. Y de verdad que estoy, pues bueno, bastante contenta con el resultado, es la mejor base del mundo que he probado, no, pero funciona. Muchísimas gracias por mirar, si te gustó este video, pues entonces regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho. Déjame tus comentarios, sabes que siempre te contesto. Sígueme en Instagram, Anika Leclerc, donde siempre estoy posteando contenido adicional. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!